¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡E-bop! ¡E-bop! ¡Oh, e-bop! ¿Ups? ¡Electrico! ¡Magnetico! ¡ filmedell! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guap, bebo! ¡Oy! ¡Oh! ¡Wow! ¡Electrico! ¡Hurra! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Magnético! ¡Papi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy a ver! ¡Hurra! ¡Electrico! ¡Oh! ¡Doodly-doo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Magnético! ¡Oh! 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 ¡Bap, bap! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Gapú! ¡Electrico! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Au! ¡Oh wow! ¡Magnético! ¡Oh! ¡Wahoo! ¡Op! ¡Hebop! 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 ¡Bop! ¡Vivo! ¡Me gusta esto! ¡Jurra! 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 ¡E-Pop! ¡Rico, rico! ¡Nyum! ¡Yum! ¡Nyum! ¡Sabe muy bien! ¡Ups! ¡Ay, ay, ay! ¡Y pap! ¡Y pap! ¡Y pap! ¡Ah, pap! ¡Wow! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Extraño! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bumbarumbarumbarumba! ¡Wow! ¡Mira! ¡Yo quiero eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Sponge! ¡Wow! ¡Ajú! ¡Jujú! ¡Ah! ¡Brr! ¡No tan sano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Esto sí es sano! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es sano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ven a jugar! ¡Vente ya! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Esto no es sano! ¡No! ¡Brenca, Pup! ¡Timba, tirimba! ¡Bum, bum, bum! ¡Wow! ¿Qué son? ¡Son hongos! ¡Juguemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ja, ju, ju! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Toc, toc! ¡Oh! Yo creo que no es sano. ¡Bú! ¡No es sano! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡Je, je, je, je! ¡Y... oh! ¡Je, je, je, je! ¡Brr! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Limpio! ¡Esto es sano! ¡Y... pop! ¡Je, je! ¡Oh, sí! ¡Eso es sano! ¡Wow! ¡Vamos, Bob! ¡Ah! ¡Yujú! ¡Vivish! ¡Oh! ¡Y pop! ¡Y hop! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y pop! ¡Y hop! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y pop! ¡Je, je, je! ¡Bob! ¡Oh! ¡Hey! ¡Eso no era sano! ¡Hay que limpiarlas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Op! ¡Op! ¡Agua! ¡Así está bien! ¡Ajá! ¡Ahora es sano! ¡Antes no era sano! ¡Sí! ¡Ahora es sano! ¡Antes no lo eran! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hop! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y pop! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Ah! ¡Genial! ¡Qué lindo! ¡Así es! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Te des! ¡Yahoo! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Jejeje! 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 ¡Oh! ¡Y pap! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ahhhh! ¡Ajie! ¡Ayay! ¡Ay ay ay! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Amm! ¡Amm! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Azul! ¡A! ¡Ah! ¡A! ¡Ah! ¡A… ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Vamos! ¡Azul! ¡Te toca! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Es verde! ¡Sí, mira! ¡Ahora es verde! ¡Jejeje! ¡Divertido! ¡Ja ja! ¡Verde! ¡Es verde! ¡Genial! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Oye, apresúrate! ¡Op y pop! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ruedo, ruedo! ¡Jejeje! ¡Amarillo! ¡Op, op! ¡Mírame! ¡Ajá! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Ja ja! ¡Oye! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Dónde estás? ¡Oh! ¡Oh! ¡Azul! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ven, Capu! ¡Sí! ¡Wow! ¡Color verde! ¡Ja ja ja! 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 ¡Mira! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Amarillo! ¡Ven, Bob! ¡Ja ja! ¡Mira! ¡Oh! ¡Linterna! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Azul! ¡Mira! ¡Es verde! ¡Ajá! ¡Es verde! ¡Ajá! ¡Ja ja ja! ¡Amarillo! ¡Azul! Y conmigo... ¡Verde! ¡Es verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Yujú! ¡Oh! ¡Y papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Op! ¡Aaah! ¡Bap! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Amarillo! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Azul! ¡Sí! ¡Mira! ¡Es verde! ¡Ajá! ¡Es verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mira! ¡Es bonito! ¡Hop! ¡Hip hop! ¡Oh! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡De like! ¡Suscríbete! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Hop! 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 ¡Gracias!